Fue un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugaban del destino, miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos Y en el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Faltan dos admiradores, a Canelos de Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancho el Chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos Que toque vida mafiosa, el grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos